Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Interimover, bienvenidos a Song of Horror, de nuevo aquí estamos en la institución mental, en el psiquiátrico este donde estuvo Ariadne, lo dejábamos ayer después de encontrar el puzzle este del piano parece, tiene toda la pinta, ¿no? que para ver eso mientras tocamos el piano habrá que quitarlo de la pared, no llevábamos nada, estábamos con Lidia, ¿os acordáis? y no llevábamos nada, ¿verdad? de objetos encima, porque hemos visto varias cosas con las que podría interactuar, pero no tengo nada así que nada, mil millones de gracias por pasaros por este perdidísimo rinconcito de Youtube, y estamos en el piso de arriba, vamos a echar un vistazo al resto de habitaciones, a ver qué se ve y a pasarlo regulín y a seguir investigando sobre Ariadne y la caja, y a intentar sobrevivir, claro vale, enfrente tengo una puerta está cerrado por el otro lado está abierta no, pensé que no había puerta vale, esta es como de un pintor a lo mejor, o algo así materiales de trabajo de un pintor sí dibujos al carboncillo algunos sin acabar, tienen calidad profesional me recuerda mucho hay muchas cosas, ya os digo al final no sé, bueno, lo miraré cuando acabe el juego lo que os decía del nombre del lugar de Jeremy Hartwood, o algo así que me recordaba a Alan Wake claro, todo esto de una institución mental de una presencia oscura de un pintor de músicos que se ven afectados por la presencia oscura y tal, me recuerda todo mucho a Alan Wake todo desordenado y a medio colocar se ve el... no se supone que es creo que han usado este dibujo para cubrir algún desperfecto en la pared vale, lo quiero quitar porque... espera, esto se puede encender claro entiendes esto quitas esto quito el lienzo y compruebo lo que hay de abajo sí y entonces ilumino la sala de al lado creo bueno susto compartían un pequeño secreto bueno, a lo mejor él o sea, este le ayudaba al otro a poder ver la partitura y al otro la tocaba y los dos yo qué sé no sé disfrutaban de lo que fuera que la presencia oscura les inspirara no sé todo desordenado y a medio colocar vale, lo he leído perdón parece que el paciente nunca llegó a finalizar este cuadro los cuadros me da la sensación que han hecho y un maniquí me cago en los maniquís que que me da la sensación que es como el cuadro de la baz que ha cambiado pero no lo sé el paciente guardaba una biblia sobre la mesilla de noche la madera se ha hinchado por el tiempo y la humedad ahora cualquiera abre este armario me pregunto si el propio interno entablaría las ventanas y por qué exactamente supongo que el que tenga un maniquí ¿puedo encender la luz? no, no supongo que el que tenga un maniquí es más rollo la excusa puede ser para pintar vale, vamos a ver qué hago toco es que es un puzzle entiendo que hay que tocar la canción no sé voy a ver o miramos antes el pasillo por si acaso voy a mirar voy a mirar antes el pasillo luego vengo a tocar el piano que tampoco sé si es tan fácil como simplemente tocar lo que hay ahí y ya está parece que sí pero no tiene ninguna pinta de que vaya a poder abrir estos cajones una sala de caza joder bueno entiendo que aquí los que ingresaban aquí tenían pasta suficiente para no sé que en su habitación pudieran tener lo que quisieran parece si los animales estuvieran vivos esta habitación podría ser la arca de Noé la verdad es que hay de todo una tortuga un par de trofeos descascarillados adornan el mueble una nota instrucciones del taxidermista las crípticas notas de un paciente psiquiátrico parpadea despierta por el hambre es de noche y te escucha se eleva rápida letal silenciosa gritas mientras te arranca de ti mismo satisfecha se posa en su nido y ulula al viento anunciando su victoria aferrándote te paraliza y brota la sangre cuando se alimenta ahueca sus plumas henchida y saciada se duerme vale es de noche así habla como una lechuza un búho o algo así aunque bueno como ataca casi parece un águila o otra cosa así vale entiendo que eso termina para algo una pista de algo que no se muy bien que es parece que el paciente no solo le fallaba la salud mental me entiendo que aquí tampoco estaban todos solo locos tendrían más enfermedades claro novelas clásicas y un candil sin combustible la luz la luz no se la luz estaba encendida cuando yo entré aquí que mal rollo desde luego los pacientes llevaban sus aficiones casi al extremo el taxidermista el artista y el músico venga vamos a ver más tu madre que susto tú vale no no pasando de esta puerta por ahora un armario con suministros de emergencia la cerradura está estropeada necesito alguna herramienta para forzarla es que el caso es que no tengo nada una herramienta para forzarla para forzarla hay que acordarse de la puerta que me ha pegado el susto luego la dejo y no me acuerdo necesito una llave para esta puerta vale ahora parece que está bien ¿no? ah estupendo bloqueado falta una llave a ver que más hay por aquí directamente sin escuchar ni nada no en su día seguro que pasaba mucha gente por aquí pero yo no voy a poder hacerlo bloqueado una llave y esta vale pues que hago toco el piano vamos a tocar el piano es esta ¿verdad? vale ahora está ah vale la luz es que ilumina algunas no todas claro no se puede hacer sin lo de la luz vale 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 no le gusta la luz pero le gusta la canción a ver eh ni puñetera idea eh vale símbolo raro más símbolo raro más símbolo raro eh vale puedo vale puedo ir negras blancas no veo oh 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 en serio no estoy viendo la primera nota vale joder casi me come vale esta entiendo que da igual la prisa que te des en tocarlo pero si acaso vale creo que es esto cuadrado triángulo j al revés eh esa casi ni la veo parece el cuadrado otra vez no no parece esta qué pasará si lo toco mal famosas últimas palabras ¿verdad? vale esta de nuevo el cuadrado joder es que no veo es que no veo tío esa de la derecha del todo la esta vale vale la última fila triángulo y y no sé qué es esta tiene dos puntos supongo es la más parecida ¿no? es la que vale no bueno bueno no parece que algo no he apretado bien ¿verdad? que hay unas que no veo bien aparte de que me puedo haber equivocado obviamente ahí tengo dudas en una que no sé si es esta o esta hay una ahí ah vale no te iba a decir ha cambiado no, no ha cambiado vale, vale no, nada nada te iba a decir que en la segunda fila empezando por abajo después de la que parece el cuadrado hay una ahí que no estoy seguro yo creo que sí que la puse bien voy a mirar voy a mirar a ver porque también las que creo que son el cuadrado son el cuadrado no hay ninguna que pueda equivocar confundir ¿verdad? con el cuadrado ah esta esta se puede confundir claro 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 vale estoy confundiendo el cuadrado de arriba del todo a la derecha con las dos hay una en la segunda fila hay una en la tercera fila que yo pensé que era el cuadrado y no son el cuadrado ok darme un segundo que esta vez va bien yo creo bueno, claro no le gusta la luz pero le gusta la canción claro igual tengo que darle las teclas que están ocultas oscuras no las de la luz no es que me esté equivocando sino que no estoy dándole las que tienen que ser tengo que darle las que están en oscuridad ¿puede tener sentido esa locura? sí, ¿verdad? bastante más ¿no? que pegarme la cabeza aquí mirando a ver si estoy poniendo bien las de la luz o no a ver bueno, lo que pasa aquí claro si apenas veo las de la luz imagínate las de la oscuridad hay una ahí que no a ver la primera sí la tengo que eres tú la segunda creo que es esta el triángulo no sé cuál es la siguiente no veo nada debajo de gusta a ver voy a mirarlo debajo de gusta vale, creo que ya sé cuál es vale, vale ya sé cuál es ya sé cuál es entiendo que hay que empezar desde el principio ¿no? supongo a ver sería la de la H la del cuadrado vale entonces volvamos a empezar esa y esa triángulo H cuadrado no sé si más o menos suena algo decente incluso vale tengo esta de aquí perdón esa de ahí y esta de abajo vale y abajo tenemos otra que no veo voy a volver a poner la misma a ver si cuela a ver si cuela es esta y esa triángulo HY será vamos a ver vale ok vale pues sí la H era la correcta bueno, la H para mí la H no sé cómo llamáis vosotros a ese símbolo tecla de piano una tecla extraída de un piano debido al peculiar sonido que emitía es Silent Hill total esto es como si la tecla pesase un poco más de lo normal pero solo un poco ah, vale es que hay una maravillosa llave llave diminuta una llave pequeña ah, para el no para el botiquín de aquí del este del pasillo no creo no escondieron aquí esta llavecita ¿qué coño acabo de tocar? esas notas he sentido algo indescriptible y pavoroso vale, perdón porque está hablando ella y no sé por qué estoy hablando yo con ella perdón o sea, yo por ella no quiero volver a tocar el piano y menos el inicio de esa melodía otra vez vale, voy a probar la llavecita en el armario ese chiquitín porque en la sala de proyecciones en la sala de proyecciones puede ser donde las películas puede ser que la llave sea para ahí vamos a ver el armario este es que aquí yo creo que no te pedía una llave aquí te pedía algo para desbloquear el armarito pero en la sala de proyecciones sí puede ser que la llave sea de ahí vale, sí, sí bueno, pues vamos a la sala de proyecciones que es abajo no, empecemos ahora estoy corriendo demasiado no, 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 no no, hombre, no joli, verdad las dudas en las escaleras es muerte, eh no sé dónde tengo que ir aquí vaya, hombre podrías ir a dar una vuelta ¿qué ha sido eso? ¿en serio, tío? ¿te apetece ahora ver una peli? ¿qué hago? ¿subo? estoy pensando si subir arriba a la habitación en la que no podía entrar lo de la sala de los congeladores el pasillo de los congeladores no, era que necesitábamos luz nada ¿la grapadora? tampoco creo que la necesité para nada a ver si se ha ido es que esta llave tiene que ser de aquí ah, no me no tengo que escuchar ahora perfecto la llave es de aquí cinta de película una antigua grabación audiovisual eh, que tuviera acceso a grabación con audio en esa época me parece increíble que tuvieran acceso ¿se pone? eh, 11 de julio de 1920 Ariadne Legrand Thamsberg pues sí aquí vamos a sacar información porque debe ser una entrevista con ella tú, grabada seguro que no va a dar nada de mal rollo pillar unas palomitas o algo la sala que vimos con Dani ah, que ah, que yo soy la doctora loco vale, yo yo aquí yo aquí tranquilo mirando o sea, ya había soltado una mano del mando y todo yo iba a ver a disfrutar de la entrevista no, no que la jugamos la entrevista qué guapo entiendo que no tengo nada vale ahora te hablo, eh Ariadne sé que actúo extraño pero la caja de música ahí está dándolo todo a ver ¿te apetece dibujar algo nada creepy pequeña Ariadne? no da mal rollo ni nada la voz es que el ajedrez este es interactuable? no, es ella vale, vale perdón, perdón pues nada hablemos con ella debería proporcionarle a Ariadne algo para que pueda dibujar hay una caja de pintura sobre la mesa atrapasueños objeto personal pasivo nada malo me sucederá mientras lo lleve conmigo Berenice a Isaac esto en su casa no le sirvió de mucho musiquilla ahí caja de música de fondo es como si es lo que te digo la relación que tiene ella con la presencia es pues eso como de colega imaginario prácticamente no no la teme no sé y la presencia tampoco le hace nada a ella ¿quieres que apague? ¿en serio vas a apagar la luz? joder se ve ella en el futuro a Ariadne está esperando a su caja de música Berenice por favor con un movimiento ¿vale? o tengo que ah que es que se la traigo vale no 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 anda no 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 ¡Pfue! ¿Pfue? ¿Quieres dormir en tu casa? Sí, dormir ahí y escuchar la canción. Y luego hablarás conmigo. Oh, ¿quién es este señor? ¿Es tu padre? No, es el señor Neuer. Vale, está claro que la niña vio el futuro muy futuro, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Qué dijo ella? Mr. Neuer? ¿Daniel? ¿Cómo era posible? Esa grabación es casi 80 años. Vale. Y envió a Berenice a su casa y nosotros, bueno, nosotros como Neuer no hemos parado de ver a Berenice sin parar, como figura terrorífica. Pero Ariadne, no lo sé. A ver, claro, ya vio el futuro. Entiendo que, aunque nosotros le devolviéramos la caja, parece que todo forma parte de lo que vaya a pasar. Pues al final, con Neuer en donde sea, junto a esa presencia oscura, no lo sé. Vale. ¿Qué puedo hacer ahora? Porque... Necesito una llave para allí, puedo probar la puerta aquella de arriba. Es que estoy pensando en lo de cambiar la luz, a lo de la morgue y lo del ascensor, pero... Tampoco hemos visto accesos a más sitios, creo. Espera, hay una... Ay, Dios, no había visto. Hay una puerta en las proyecciones ahí arriba. Esa puerta estaba ahí. Ah, bueno, que ha quitado la pantalla. Vale, por eso ahora aparece esa puerta ahí. Vale, vale, vale. Digo, eh, what? Claro, 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 esto no estaba así antes, perdón, perdón. Primer informe de experimentación. Las especificaciones de un experimento llevado a cabo por la doctora Berenice Prestegard. ¿Cómo que experimento? Informe de procedimiento, 3101, con Ariadne. Descripción. Se divide a los voluntarios en dos grupos, grupo experimental y grupo de control. Los 12 sujetos están ubicados en celdas acolchadas individuales. Los 6 del grupo de control, zona norte, residirán allí durante la duración del experimento, pero no sufrirán otra variación sobre su habitual rutina. Los 6 del grupo experimental, de la zona sur, entre los que se incluye Ariadne, están sometidos diariamente a la melodía de la caja de música durante dos ciclos de la misma, unos 4 minutos. Este procedimiento se prolongará durante 21 días consecutivos. Se espera que la paciente compruebe que la melodía no tiene ningún efecto sobre las personas y que eso ayude al tratamiento de su condición mental, que parece no mejorar en absoluto ni responder a otros tratamientos. Independientemente del resultado y dada la corta edad de la paciente, no se recomienda recurrir al electroshock bajo ningún concepto. Mira que considerada es Berenice, pero claro, los experimentos, amiga, no van a salir como tú crees, me parece. Hay trazas de tinta en alguna de las etiquetas, pero nada que pueda leerse. Vale, ¿y esto a dónde va? Bueno... ¿Dónde estoy? Tres, seis celdas acolchadas de la zona norte, ¿sería esto? No lo sé. Pero tiene pinta, ¿no? Que esto es la zona de las cestas acolchadas. Celdas insonorizadas. No voy a poder escuchar nada que suceda al otro lado. Ostras, pues no, no, entonces no abro. Suministros apilados a toda prisa parece que no fueron suficientes. Bueno, nada, las celdas estas entonces, nada, ¿no? Ha hecho un desastre todo esto, ¿eh? Me refiero a oscuridad por todas partes, o manchas, o lo que sea, vamos. ¿Hay algo al suelo? La... Ostras, me acabo de asustar... No sé. Me acabo de asustar yo solo porque me parecía que había algo como enorme detrás de ella, no sé. Creo que es el parpadeo de la luz que me ha hecho ver cosas. La camilla tapa el acceso a la zona norte. O sea, por aquí... Joder, con el mapita se podía quedar arriba. Por aquí la zona... Ah, vale, claro, que justo encima de estas, o sea, al norte de esto, está la zona norte. Estas son las seis de la zona sur donde estuvo Ariadne y los que estuvieron con la cancioncita. O sea, los malos malos, los que lo pasaron peor. Probablemente. Eh... Veo llaves. Ha cambiado todo. Estoy intentando pensar dónde ocultarme. Ya, ya, a eso voy, a eso voy. Corre, 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 corre. ¿Qué armario, tío? ¿Dónde está? Aquí, armario. Mesa, hombre. ¿Cómo que armario, tú? Joder. Va. Tranqui, tranqui, tranqui. Lidia, a la team. A la team, tranquilamente. Vamos. Lo mal que me ha dejado ver el mapa. Inhala, pilla el inhalador, loca. Ovar, chaval. Supongo que llevábamos un ratillo tranquilos. Y... Y sorpresa. Bueno, se me va a buguear otra vez, ya, ¿verdad? Es con los gemiditos de no... Ah, ah, sin parar. Como tiene pinta que va a ser eso, igual salgo y entro, eh, en el juego. Pero habéis visto, en la visión rara, todas tenían llave para abrir, menos la primera de la derecha. Empezando por arriba. Pero claro, como no oigo nada dentro, no voy a abrir. Pero yo qué sé. Quedémonos con esa información, por si... Vale para algo. Vale, igual no se ha bugueado. Como Erika, en su día. A ver. Yo estaba... Por aquí asustándome de mi propia sombra. Por aquí no se puede pasar, ¿no? No parece que pueda abrir esta reja, casi es un alivio. Vamos, que la zona norte, nada. ¿Qué nos está marcando? ¿La puerta del otro lado o qué? Ah, no. No hay agua en la pila ni nada que pueda obtener de aquí. Parece que el armario está abierto. Esconderme aquí sería un juego de niños. Estos cuerpos, en 80 años nadie ha sabido que estaban aquí. O si lo sabían, nadie hizo nada al respecto. Quizá la zona esta que tengamos ahí ahora por el pasillo ese de la izquierda, sirva como para observar las salas acolchadas desde arriba o algo así. No, Daniel. Cuando viniste a mí eras un guiñapo. Pensaba que acabarías así, como tantos de mis amigos. No lo voy a permitir. No esta vez. Vale, esto ya da la vuelta. Ah, y tenemos una puerta doble aquí. Tampoco veo la manera de desatascar la reja desde este lado. Aquí en el pasillo hay algo. Vale, demasiado deterioro. No creo que pueda utilizar ninguno de estos instrumentos. Vale, ¿y esta puerta qué? Oh, Dios. Aquí hay algo que me dicen los pelos. No sé leer. Aquí hay algo que hace que se me dicen los pelos. Es la morgue. Vale, no, no, no. Aquí no voy a entrar. Sabiendo que puedo poner luz aquí, no voy a entrar por ahora. Lo que pasa es que claro, si pongo luz ahí, se la quito a la zona de seguridad y a todos estos pasillos también. Ok. Ya veremos. La correa que une los engranajes del ascensor está hecha polvo. Vale, y esto es el ascensor. ¿Dónde también puedo dar la energía? No era difícil de imaginar que el ascensor no iba a funcionar. No parece que le esté llegando electricidad. Vale, voy entonces... Voy entonces a ignorar las habitaciones acolchadas. Voy a ir hasta el vestíbulo a activar la luz de la morgue y miramos la morgue. ¿No? Sí, yo creo que sí. A ver qué pasa, porque no sé... Bueno, entiendo que a lo mejor se cortan algunas luces de camino allí. Pero hombre, si me da opción de poner la luz en la morgue, pa' la morgue que va. Aparentemente no cambia nada. Eso estará sin luz, pero bueno. Puedo... Vale, lo que está sin luz es... Uy, 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 uy. Vale, tengo que entrar en seguridad. O igual... Vale, igual simplemente ni siquiera es la luz de iluminar. A lo mejor se refería para el panel de la... De la... De numérico. De... De la... De la clave y eso, ¿no? No lo sé. Vamos a ver en la morgue. Yo, mira, una morgue con luz mucho mejor que una morgue sin luz. De siempre, de toda la vida. No me gusta nada la sala de proyecciones y sus... Maniquís con sabanita, eh. Vale, la morgue estaba... La puerta doble que tengo enfrente. Y como en Resident Evil 2, seguro que no pasa nada malo en la morgue, claro. ¿Qué va a pasar? Es una morgue. Porque un sitio como este tiene una morgue así de tocha. Segundo informe de experimentación. Un formulario rellenado por Berenice Pester... Prestear, perdón. Informando sobre el progreso del experimento. Ariadne... Seguimiento del proceso experimental documentado... Dos de los pacientes del grupo experimental han desaparecido. Pero si estaban en jaulas acolchadas, ¿no? Habitaciones acolchadas. Estaba dando una vuelta por el ala este cuando he empezado a escuchar gritos procedentes de las celdas. Me he acercado e intentado calmar a los pacientes, pero no me respondían. Ni siquiera estoy segura de que me oyeran, dado el volumen de sus alaridos. He recorrido hasta la sala de seguridad y he vuelto con el encargado. Cuando ha conseguido abrir, hemos descubierto que la celda estaba vacía. Los alaridos provenían de todas partes, así que es imposible estar segura, pero juraría que los gritos más fuertes provenían de la misma habitación donde nos encontrábamos. Además, al abrir esa puerta, todos los gritos han cesado al mismo tiempo. Hemos comprobado el resto de celdas y otra de ellas estaba vacía, pero nadie ha movido a ninguno de los pacientes. ¿Qué demonios ocurre? Debo llegar al fondo de esto. Y no veo yo habitaciones acolchadas con espejos, ¿no? Como para que hagan el paso al otro lado. Desorden y abandono por todas partes. Esta gente se vio sobrepasada. Esto no tiene salida, entiendo, ¿no? ¿La morgue? No. Maquinaria y de soporte vital, supongo. Espera, esto huele mal. ¿Por qué cerraron la nevera con esta correa? No, no, no. Por ahora no voy a abrir eso. Coño, estos cuerpos... La cantidad de veces que fui al depósito a identificar a mis amigos de la juventud muertos por sobredosis de heroína. La verdad es que esta no para de tener recuerdos de esa época bastante terrible, parece. Voy a tener que abrirlo de la morgue, tío. Eh... ¿Pero qué pasó con toda esta gente? ¿Qué hicieron aquí? Un bisturí, un instrumento quirúrgico cortante. Permanece fino y afilado. Para el... Para el... El armarito de arriba, ¿verdad? Para el armarito del pasillo de arriba, seguro. Tenemos la... Tenemos lo de la morgue y lo de la grapadora, que no sé si lo hago o no. Tenemos lo del ascensor que le puedo devolver electricidad. Pero claro, donde el ascensor parece que faltaban como... Una correa donde los engranajes o algo así. Así que voy a ir al piso de arriba, tú. Voy a ir al piso de arriba. Voy a ir al piso de arriba. Os veo allí. Por ahora no me fío de lo de la morgue ni de lo de la grapadora, así que ya veremos. Igual casi que antes que lo de la morgue me lanza lo de la grapadora o... No lo sé. Bueno, a ver qué hay primero aquí en el armarito, tú. A ver si me da camino. Me abre camino hacia algún otro lado o algo así. Lidia, la verdad es que nunca parece que acumule muchas cosas. O sea, de objetos por ahora no tal. Una caja cerrada. Una pesada cajita metálica. ¿Cómo pesa esta caja? A lo mejor puedo abrirla y ver qué tiene... Al menos... Caja de bengalas. Una caja metálica que contiene bengalas de emergencia. A ver qué encontramos aquí. Para los frigoríficos. ¿Os acordáis que decía que necesitábamos luz y tal? Para la zona de las cámaras frigoríficas, ¿será? Supongo. Podrían serme útiles, al menos servirán para iluminar. Y no hay nada más que coger. Vale. Ahí, necesito una llave que no tengo. Oye, por cierto, ¿esa puerta qué? Vale, no. Esta puerta creo que es la puerta que no... La que siempre hay que no se puede abrir. Eh... Vale, vamos... A la... Al gran comedor. A usar las bengalas, o qué? Venga. Eh... Perdón. ¿Esa es la habitación del piano? No. Ah, no. Esto estaba cerrado. Es la que estaba cerrado desde dentro. No es la caja de música. Aunque... bueno. No es la caja de música. No es la caja de música. Aunque... bueno. No es la caja de música en mi cabeza. Necesito entenderlo. Hay algo peligroso en este lugar. Las luces me ayudan a hacer el cuarto un poco caliente. Y la última luz de la luz de la luz todavía viene a través de la ventana. Pero las sombras en este cuarto... me hacen sentirme fácil. Lo que he hecho es... Lo que he hecho es... limpiar la ropa de una vieja vieja... de una vieja vieja... y quedarme enlaz. Sin incluso... tirar mis vestidos. Desde que no realmente... pienso que voy a tener mucho dormir en este lugar. El silencio aquí es opresivo. casi... sólido. Uy, con la doctora... loco. Se fue a pasar una noche allí durmiendo. ¿Pero qué dices, loca? 1920. El primer sueño. Que te has dormido donde no debías. Eso pasa, loca. Vale, vamos a jugar en la casa... pero siendo la doctora. El fonógrafo se ha detenido. ¿Estoy despierta? Bueno, claro, esa es otra. Igual estás... No, en un sueño. Es decir, estás en el otro lado. No, estás en un sueño. No hay documentos. Y tiene el atrapasueño suyo... para tranquilizarse. Esto entiendo que lo pusiste tú, ¿no? Porque esta... Claro, no tengo mapa. ¿Esta habitación? ¿Te encerraste dentro tú o qué? No voy a poder cruzar esta puerta. Polín con la doctora, loco. Así que los tiene bien puestos. No puedo ver nada en el exterior. Una negrura absoluta lo cubre todo. Ah, vale. No, no, no. Estaba cerrado. Estaba tapeado el baño, parece, de la... de la habitación en la que decidió... descansar. Pues yo pensaba que íbamos a venir a esta mansión con Neuer y... No, no. Vamos antes con la doctora. En el pasado. ¿En serio? Vale, no lo reconoce. Ok, entiendo que esto no es... como la casa normal de los... Legrand Thamsberg. Básicamente porque el cuadro es Argos ahorcado. Y ella no lo reconoce y tuvo que reconocerlo para venir, vamos. Parece un museo, casi. Sí, parece un museo. Bueno, a ver, es una mansión... Me puedo creer, eh, que el Argos este tenga un museo en su casa. Una sala de exposiciones o algo. ¿No vas a decir nada de los cuadros? Argos Legrand. El principio y el final. Roca inquietante. Esa eres tú. Soy yo. Bueno, ¿qué hago en un cuadro? Con la caja también. Con una sombra chunga al fondo. Así parece una sombra adulta con una niña. ¿Qué? ¿Esto es la piedra roseta de la presencia o qué? Oh, Dios. Pues lo he dicho en plan de coña, pero... Pero igual sí, eh. ¿Qué pone ahí? No lo vas a poder leer, entiendo, ¿no? Ah, vale. Es capaz de leerlo. Ok. Está aquí. Sí. He vuelto a sentirlo. A veces sucede, aunque siempre de noche. Cuando apago la luz, casi imperceptible, un poco, muy poco más allá del límite de mi visión. O cuando cierro los párpados, observándome, con ojos que no son tales, acechando en el velo que separa la vigilia del letargo. Mis sueños son extraños y mi descanso agitado. Cuando me despierto, recuerdo haber visto algo al fondo, tras una ventana que apenas se vislumbra, o fugazmente reflejado en la clara superficie del río, mientras paseo cogida del brazo con mi prometido, perdido en los lodos de la gran guerra. Otras veces sueño con una multitud que me observa, y eso está ahí, entre sus grises rostros desprovistos de facciones. En el mismo instante en que me percato de su existencia, dejo de ser capaz de encontrarlo. ¿Acaso quiero? ¿Acaso pretendo hallarlo? ¿Qué significa todo esto? Vale, no tengo ni idea cómo eres capaz de leer eso, primero. Segundo, toda da muy mal rollo. Ostras. Vale, como bustos que aparecen de la nada, que no estaban ahí. Los cuadros siguen igual, pero el busto este no. Sí, ya me he asustado yo, por ti. Pero gracias por asustarte. ¿Ese busto me da la sensación de que es tu busto? ¿Es tu cara? Ah, no. ¿O sí? Yo le haría consejo... O sea, le haría consejo, joder. Le haría caso al consejo de ti misma en versión estatua. Despierta. Lo que acabas de quitar no lo tienes, ¿verdad? No cabe duda alguna, soy yo. Pues despierta. Han abierto la puerta para nosotros. No vamos a... No es de mala educación, ¿no? Seguir la puerta que te abre. Sigue el rollo, parece galería de arte, pero ya aquí más chunga. En peor estado. No veo nada. Escaleras, pero no veo nada. No sé si debería estar tranquilo o no. Ostras, otra vez. La misma sala. Cambian los cuadros. Ahora es Neuer el que está ahí. No, no lo veo bien. O es... Espera. ¿Sebastian, creo? Bueno, ahora lo miraré. Aquí iba a decir que estoy como más tranquilo porque es un sueño y nada me puede pasar en un sueño. Vamos a sus últimas palabras. Han cambiado los... Los bustos y lo que hay aquí también. Sí. No, no es lo mismo. A ver... Son... Isaac y... Y este y... Y Sebastian, creo. Dios, ¿quién pintaría cuadros así? ¿Quién es este hombre? Isaac, lo mismo. Al principio... Y el final. Y aquí... ¿Quién es esta persona y qué le ha sucedido? Pues eso. Sebastian... Con caja... Y sin caja. Vale. Leamos. No me atrevo a ponerle nombre, pero sé que está aquí. Hay una presencia junto a mí, conmigo, en todas partes y en ninguna. En las paredes y techos, pero también enterrada en mi mente. Escarbando entre mis pensamientos y pintándolos con el color del miedo. Cada día todo se vuelve un poco más oscuro. Dios, ¿qué me está ocurriendo? Cuando hay silencio oigo la melodía, suave, pausada, bella, oscura, siniestra, aterradora y cruel. Si presto atención, esas notas imposibles y acordes antinaturales, resonando desde lo más profundo de la caverna, llegan a mí sin pasar por mis oídos. Resonando desde lo más profundo de las cavernas. Es que es eso, tío. Yo creo que al final todo... No sé si va a haber explicación razonable. Pero a mí me suena todo a rollo Tulu bajo la mansión. Hay algo ahí. O había una presencia, un ser, un... Algo que acabó... Pues eso. Yendo de un sitio a otro con la melodía y la cajita. En mis sueños, desciendo hacia un lugar indescriptible que ruego jamás llegar a ver. Al despertar solo recuerdo el pavor. Esa cosa está al final del camino. Está allí. Sé que está allí, si es que es un lugar. Son lo mismo. Está allí. No, no está. Es. Es allí. No puede ser. No puede ser de este mundo. ¿Y ahora qué? ¿Otro busto? ¿Otro busto? ¿De nuevo tú diciéndote que despiertes a lo mejor? Nunca. Voy a acompañar. Sluso yo. Éste es yo de nuevo. ¿Cuál significa esto? El siguiente pantalla. Le tocaría noyer, entiendo ahora. No sé. Cuando le estoy quitando el saco al busto... me está recordando a una peli española de miedo que aparecía un niño como con un saco en la cabeza y tal pero es que no me acuerdo del nombre pero bueno, si lo habéis visto sabéis cuál es que me recuerda a eso pero es que iba a decir el nombre, me recuerda a tal y no me acuerdo bajaremos otro piso vaya hombre para sangre o qué es eso claro, ahora a quién le tocaría Noyer y quién sería el otro ella misma a lo mejor, no sé la doctora esta no creo yo que acabara muy bien no tiene pinta por cierto que haya que escuchar, pero bueno por costumbre vale, ahí está Noyer joder, la decoración colega la decoración no me gusta nada vale, uno es Noyer y el otro cuadro para quién va a ser aparece ya el maldito infierno esto eres tú, ¿no? ¿o qué? ah no, es ella es Ariadne es la anciana que aparecía en el dibujo de Ariadne es Ariadne según ella misma y este es Daniel Noyer nuestro prota que ¿qué relación puede tener este hombre conmigo? última piedra está detrás de cada puerta esperando a que cruce está en las grietas del techo esperando a que pase está en cada sombra en cada recoveco esperando a que le dé la espalda está en los espejos esperando a que mire ¿sabe que sé que está ahí? por favor, por favor que no lo sepa no, no, no si sabe que lo sé vendría por mí la melodía se torna retorcida y deforme tocada con instrumentos grotescos que ninguna persona sería capaz de crear quiero entender que todo esto lo escribe o lo dejó o lo pensó Ariadne comienza como un horrible chirrido y paulatinamente se transforma hasta hacerse reconocible entre profundos desgarros y alaridos quisiera cerrar los ojos pero ya estoy dormida sí, yo creo que sí no puedo no quiero llegar allí no son pesadillas es algo más ojalá tuviera pesadillas pero se me acabaron hace tiempo que murieron aterradas tan solo quedan la llanura y el horror solo la presencia y los ecos premonitorios de la canción quisiera desaparecer dejar de sufrir este tormento y nunca más volver a a ver ni a oír quisiera dejar de sentirlo de sufrirlo pero necesito acabar tengo que hacerlo necesito llegar necesito llegar allí vale supongo que es eso es lo que vio Noyer es la cueva o la cripta o lo que hay la caverna que hay debajo de la mansión entiendo vale venga sabemos cómo funciona no sé si va a pasar pero me da la sensación ya tuve miedo en la segunda vez en vez de susurrar wake up primer plano del busto y grito que te que te mueres yo voy preparado para eso a ver qué pasa o sabe dios igual no es este busto no es mi busto es otra cosa peor es que claro le pega en primer plano y vale bueno pues eso pues esto pero yo pensé que iba a ser como un grito de estos de susto terrible se ha abierto he oído la puerta pero la del otro lado un momento que vale no vale vale me ha dado la sensación como que se abría del otro lado pero nada perdón vámonos quien queda ya ya está ya no hay más bueno no sé aquí ya no hay ni cuadros tú ah vale no he dicho nada me cayó no lo que no hay son escaleras también me cayó no veo nada eh joder ríte tú del otro lado de Silent Hill una silla de ruedas eres tú creo eres tú me lo da como opción pero soy acaso yo debería quitarle el saco quitarme el saco puedo no hacerlo claro creo que no hay opción ¿verdad? yo de primera no lo haría pero entiendo que entiendo que no hay opción vale bueno estamos en un sueño pues creo que te vas a despertar o algo peor no hay opción 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 pero no sé hacia qué como Berenice decidió investigar la historia de Ariadne y ella encontró algo necesito seguir mirando supongo que la clave del sueño no es eso es el ir descendiendo descendiendo es que todo te apunta a eso a ir al origen de la presencia a lo que haya debajo supongo a esas cavernas lo que no sé es por qué Ariadne se volvió loca del todo y no pudo avanzar pero tampoco la presencia acaba con ella no sé el fonógrafo se ha ido a la mierda voy a necesitar otro para reproducir cualquier cilindro de cera adicional como el que creo que hay en la mesa me ha parecido ver como ese de ahí grabación 2 sí de Berenice Prestegard Prestegard un cilindro de cera endurecida grabado con una aguja vale habíamos visto algún otro fonógrafo no verdad creo que no tratados psiquiátricos de principios de siglo las barbaridades que se hacían a los pacientes los cajones están atascados nada que rascar por aquí poema de Berenice un soneto compuesto por la doctora como pasaba en el monasterio hubo uno de los monjes también que hizo una poesía cuando ya había estado bajo el tal de la canción caigo dormida antes de darme cuenta en sueños viajo aunque me resista siempre hacia abajo buscando una pista sobre el horror que me sigue y acecha la canción me guía llama me grita atrayéndome hacia lo profundo hacia el abismo hacia ese otro mundo donde la sombra entre aullidos habita este lugar donde me hallo es imposible no son solo sueños lo que veo lo que me callo llanura colosal de piedra el resto y tras perpetuo eclipse caen los rayos de un sol que no es el nuestro caer dormida en sueños viajo siempre hacia abajo la canción me guía atrayéndome hacia lo profundo hacia el abismo donde la sombra entre aullidos habita este lugar es imposible llanura colosal de piedra el resto tras oscuridad total caen los rayos de un sol que no es el nuestro bonito raro creepy lo tiene todo dibujos de los bueno de los no de la niña porque veo lo de Elaine con la caja de música entiendo que el del tal es el padre bueno hay una a ver entre estos extraños dibujos hay una nota que dice Elaine la hermana de Ariadne asesinada junto con su madre Ariadne solo era un bebé como puede recordar acordarse ya de eso vale ahí la presencia está Elaine a la izquierda arriba la familia sí claro la familia completo está Natalie Argos Elaine y Ariadne en brazos y luego la presencia alrededor el padre ahorcado Ariadne de mayor parece ¿verdad? el segundo de abajo a la izquierda Ariadne ya anciana con la caja y una niña no lo sé vale el despacho de Prestegard vale no estoy no estoy ni mucho menos donde pensaba que estaba pensaba que estaba en la del candado de abajo tú vale no 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 estoy ni mucho menos donde pensaba a todo esto ¿qué hago? tengo el cilindro este ¿dónde he visto? yo he visto algún sitio donde poner esto ¿no? ¿verdad? bueno tenemos lo de la morgue el ascensor y lo de la grapadora ah y tengo las bengalas para ir al gran comedor vale Bobby vale voy a salir a ver si no pasa nada raro lo primero voy a ver la puerta esta otra vez uy perdón botón equivocado digamos que apagó la linterna y no quería hacer eso vale 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 ya me voy ya me voy ya me voy y esa puerta la damos por perdida tú no te cabres os veo en el gran comedor para terminar voy a hacer lo del gran comedor lo de la lo de la esta lo de las bengalas vale no hay ruido yo creo que era no estoy seguro era este pasillo ya ahí no es el perdón esto era la cocina ¿no? era aquí si uso las bengalas ya no habrá nada ahí que me ataque o no sé parece ¿no? venga oscuridad a tu casa a ver que era lo que guardaba en el primer espirando y date prisa para encontrar lo que sea esa es la clave vale mover la cámara el cuchillo está demasiado deteriorado busca otra cosa no necesito un fuelle hostia que esto va contra el tiempo ese guante podría ser útil ¿me lo llevo? guante de malla un guante con antebrazo de cuero hecho de anillos metálicos vale si me lo quedo ¿me voy? me voy me voy me voy me voy me voy creo que ya está ¿qué pasa? que la bengalas se apaga por eso es el rollo de ir contra el tiempo supongo un guante de malla ¿para qué quiero esto? antebrazo hecho de anillos metálicos vale sí para no cortarme espera para la para la grapadora para la grapadora estaba al lado de un agujero en el cristal ¿puede ser? ¿verdad? había como un creo a ver voy a ir un momento a donde la grapadora es que me me parece que estaba eh y esos ganchos estaban ahí bueno en fin me parece que estaba como al otro lado del cristal y era típico que si metes la mano a ver yo no es que tuviera miedo de cortarme tenía miedo de yo que sé de morir básicamente pero igual puedo aunque no te deja no te deja usar ¿no? te deja simplemente hacer la acción a ver voy a mirarlo porque no estoy seguro o igual en la morgue en la morgue no creo no sé bueno a ver ah vale perdón soy idiota era como un agujero en la claro es un agujero en el cristal pues igual es para esto intento coger la grapadora esa arriesgada ¿y para qué quiero la grapadora? pero creo que me cabe el brazo claro 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 pero ostras no sé si será así aquí tiene pinta de que si ahora me pongo usará eso y no sé no le pasará nada es que mira el cristal de abajo no me había fijado bien el cristal de abajo te deja las venas guapas puede ser que muera si no lo usas bueno voy a jugármela a ver si no muero ahora vale no ha dicho nada de coger nada o sí grapadora una grapadora metálica vieja ¿para qué quiero yo esto? está oxidada y medio rota pero aún tiene grapas creo que podré sacarle algún partido ni idea parece que no hay forma de acceder a la recepción vale ha usado el brazo o sea el brazo ha usado el guante me estás diciendo que si hago esto o sea si quiero coger intento coger la grapadora sin el S muere personaje igual sí no sé bueno no tengo mucha idea de qué narices hago ahora mismo pero para mañana la morgue ¿no? ¿qué más hay? lo del ascensor no puedo hacer nada bueno puedo probar a cambiar la luz pero es que allí decía que faltaba ahí hay que usar algo decía que faltaba no sé qué un engranaje o algo así no me acuerdo una llave ahí la puerta esa que no se va a abrir la de arriba a la izquierda vale pues nada gente mañana vamos a la morgue y abrimos la esa a ver qué pasa y ya está pues no sé no sé más que hacer la verdad nada muchas gracias por acompañarme gente por aquí por la institución mental por los sueños de la doctora en fin sed buenos mañana seguimos decirle adiós a la rata que ya nos vemos por los vídeos adiós y si